Siempre le hemos dicho, le hemos hablado al principio, que la justicia es un cachondeo. Pero lo que está pasando en España es vergonzoso. No solo desde el punto de vista del control que tiene el Partido Socialista de la Fiscalía, sino también de los jueces y prácticamente de todos los jueces menos el Consejo General del Poder Judicial que aguanta a duras penas. Ya controla el Tribunal Constitucional y ahora amigos, quiero leer una serie de noticias, porque es preocupante. La perversión de la justicia y cómo los políticos, sobre todo el Partido Socialista, se están beneficiando de determinadas decisiones judiciales que apestan, pues ya es un auténtico canto a toda la gente. Porque miren lo que dice la siguiente noticia. Archivada la supuesta financiación ilegal del PSOE de Compostela por la prescripción de los delitos. El fiscal reprocha a Pilar de Lara que tuviera la causa retenida en Lugo durante cuatro años sin practicar una sola diligencia útil para la investigación. Sigamos. Archivada la causa de otro alto cargo de la Junta Socialista de Andalucía por un error procesal. Sigamos. Punto final a la causa del hermano de Chimo Puig por un error del juzgado. No se aceptarán más pruebas. La Audiencia de Valencia da por finalizado el caso después de que el juez no preguntara si debía ampliar la investigación seis meses más. Otra más. Caso de los seres de Andalucía. A la juez María Núñez Bolaño le prescriben otras seis piezas del caso Aere por ayudas irregulares. La estructura archiva causas por ayudas de 634.000 euros dadas de forma ilegal. Sigamos. Un error. Ahí lo tenemos. Un error de instrucción podría anular la causa judicial contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil. El abogado defensor del cuñado de María Gámez alega que la instrucción se prorrogó de forma irregular. Y por último, otro de corrupción. Otro de corrupción del Partido Socialista. La juez archiva por un error en la instrucción el caso Isofotón que se aplicaba a tres ministros de Sánchez. El juzgado y la policía llevaban desde el 2015 investigando este caso de corrupción en el que la Junta perdió 80 millones de euros. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué les pasa a esos jueces? Esos jueces que empiecen a responder ante la justicia. Porque están, siempre hay un error de instrucción, siempre hay un error procesal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amigos, esto no son casualidades. Esto es que el juez de turno o que el fiscal de turno o que el funcionario de turno comete un error procesal. Que luego se aprovechan los valos para salir libres y sin ningún problema. Porque no hablamos de un caso y podríamos seguir con mucho más. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo se está pudriendo la justicia, señor Pedrosa, en manos del Partido Socialista? Y sobre todo en la actitud de determinados jueces que tendrían que responder ante los tribunales por sus errores, por sus errores de procedimiento y que estos errores al final están beneficiando a una panda o una presunda panda de mafiosos. Y que cada vez serán más jueces. Exactamente. Cada vez serán más jueces. Porque ¿qué les falta por tomar el control del Consejo General del Poder Judicial? O ya lo hicieron. Porque ya tomaron el constitucional. ¿Y de quién depende la fiscalía? Entonces, que no se quieran dar cuenta es otra cosa. Pero aquí prácticamente es la política de Estado y la política nacional lo que es la política del partido. Y entonces somos un país que además, que creo que se va a hablar más adelante, va a entrar en impago. Y aquí no pasa nada. Aquí estamos hablando de otras cosas. Aquí parece que descubrieron la semana pasada que faltan viviendas. Y entonces ahora se copan la parrilla y el espacio de radiodifusión y de televisión en hablar de lo que promete este señor, que ya lo había prometido, ¿cómo era que se llamaba el ministro Torrente? No, Torrente. Que había prometido. Ávalo. Ávalo. La verdad que tiene usted razón. Estamos ahora hablando todo el rato del tema de la vivienda, pero no hablamos de la corrupción que está como la carcoma destruyendo las instituciones. Y de verdad eso, Ángel. Un país que vota por corruptos no es víctima, es cómplice. Exactamente. Entonces aquí hay quien dice, bueno, nos robarán, pero al menos no gobiernan los fachas. Bueno, pues. Ahí queda eso. Ahí tienes, pues. Bueno, pues.